Bienvenidos a Living Playstation, el E3 2018 ha llegado a su fin, y muchos han sido los anuncios para Playstation VR. Hoy, en Living Playstation, hemos recopilado algunos de los muchos títulos mostrados en el evento de Los Ángeles para las gafas de realidad virtual de Sony, y hoy los vamos a mostrar en este vídeo. Sin más, ¡comenzamos! Una aventura llena de plataformas, enemigos de enorme tamaño y un considerable nivel de inmersión gracias al DualShock 4 y las posibilidades del juego. Playstation VR recibirá Astro Bot Rescue Mission de manera exclusiva, un juego de aventuras y plataformas lleno de acción y momentos memorables. Hyperbolic Magnetives se ha ganado un puesto entre los principales estudios de realidad virtual con su título musical Beat Saber. Y como era de esperar, Playstation VR recibirá de manera oficial la llegada del juego, un título que mezcla música electrónica, ritmos y espadas láser. Más no se le puede pedir a un juego de este estilo. From Software nos sorprendía en la conferencia oficial de Sony en este E3 con la llegada de su primer título para Playstation VR. De momento, poco sabemos sobre Deracine, salvo que seremos el alma de una joven dentro de un internado. Sony Japan colabora en el desarrollo de este juego exclusivo, lo que apunta a un rotundo éxito. Souser Cooperativo que llega a Playstation VR de la mano de ArcheAge, un juego en el que colaboraremos con otro compañero o solos en la campaña para acabar con nuestros enemigos. Título compatible con AIM Controller que promete muchas horas de entretenimiento. ZOIN GAMES nos trae esta aventura en la que interactuaremos con los simpáticos personajes como si de un enorme ente se tratara. En Ghost Yant colaboraremos para ayudar en todo lo posible a los aldeanos, tanto en sus quehaceres diarios como en sus problemas. Cuando la humanidad lleva ya años extinguida es cuando las especies sobreviven bajo el océano. En Júpiter and Mars vamos a llevar el control de un impresionante delfín que viajará a lo largo de los océanos, disfrutando de una experiencia y una visión increíblemente inmersivas, tanto en lo gráfico como en lo sonoro. Surbios finalmente ha confirmado que Playstation VR será una de las plataformas que recibirán la llegada de Creed Rise to Glory, el esperado juego inspirado en la película Creed, en el que interpretaremos al hijo del conocido luchador de boseo y amigo íntimo de Rocky Balboa. Aunque ya podemos disfrutar de su demo en la Store, cada vez queda menos y el próximo 24 de julio será la fecha indicada para poder disfrutar de este título para Playstation VR. En The Persistence deberemos de sobrevivir a una extraña infección dentro de una estación espacial y conseguir salir con vida de la situación. Ha sido uno de los títulos exclusivos presentados para Playstation VR. Tetris Effect es una renovada versión del conocido juego de puzles que aprovechará todas las posibilidades de Playstation VR, tanto en lo gráfico como en lo sonoro. Bethesda anunciaba un nuevo juego para Playstation VR, confirmando una vez más que es una de esas compañías que confían en esta tecnología. En Wolfenstein Cyberpilot seremos un hacker capaz de controlar las máquinas de los nazis en el país ocupado de los años 80. Gracias a este poder podremos pilotar algunos monstruos mecánicos y crear el caos entre nuestros enemigos. Ubisoft tampoco ha querido perderse la cita con la realidad virtual en este E3 y The Transference ha sido su apuesta. Un juego desarrollado para Playstation VR en el que nos meteremos en la mente de una familia para intentar recomponer los recuerdos perdidos. Un thriller con dosis de suspense y terror producido por el mismísimo Elia Wood. En Trovers Save the World vamos a meternos una vez más en una disparatada aventura desarrollada por el estudio Squad Games y creada por el padre de la conocida serie televisiva Ricky Morty. Acción, momentos hilarantes y plataformas para un título que promete darnos muy buenos momentos. Tras pasar por otras plataformas, el galardonado suzer de acción Space Peter Stranger llega por fin a Playstation VR. Multitud de enemigos, entornos futuristas y música electrónica y acción desenfrenada en una aventura para los amantes de los juegos de pura adrenalina. Rebellion, creadores del sobresaliente Battle Zombie Art, nos traen Arca's Path, una aventura en la que viajaremos a lo largo de un mundo fantástico y que promete innovar, ya que no necesita de ningún tipo de mando, solo los gestos de nuestra cabeza. Tin Man Games nos trae una nueva manera de disfrutar de los juegos de realidad virtual, con Table Tales de Crooked Crown, un juego en el que nos meteremos de lleno en partidas en tableros de mesa, moviendo figuras e interactuando con ellas al más puro estilo Wargames. Firewall Zero Hour está cada vez más cerca de llegar a Playstation VR, y en este E3 se ha dejado a ver con nuevos gameplay, partidas cooperativas con otros amigos enfrentándonos a otro grupo por obtener primeros el objetivo, un shooter compatible con Eye Controller y que sin duda promete mucho. Con el verano a la vuelta de la esquina, seguro que a muchos de vosotros os apetecerá disfrutar de unas buenas vacaciones. Si queréis ir adelantando la temporada, aquí tenéis Vacation Simulator, la entrega que nos llevará a poder disfrutar con todos los objetos en unas merecidas vacaciones tras Job Simulator. Cada día que resta para el lanzamiento de Gungrave VR, más aumenta el hype por este título de acción. Posibilidad de cambiar de primera a tercera persona y accionar raudales para un juego que llegará tanto en formato físico como en digital. Media Molecule sigue impactándonos cada vez que muestra Dreams en escena. Poder hacer todo lo que tengamos en la mente hace que Dreams sea uno de esos juegos de los más esperados por la comunidad de jugadores de Playstation, y saber que de inicio será compatible con la red virtual lo hace aún más impresionante. Y aunque seguro que se nos habrá quedado alguno por el camino, cerramos este especial E3 con The Elder Scrolls Blades, la propuesta de Vicesda que se anunciaba para dispositivos móviles, pero que también ha confirmado que lo hará para equipo de realidad virtual. Seguramente Playstation VR será uno de ellos. Y esto ha sido todo lo que el E3 ha dado de sí para Playstation VR. Esperamos os haya gustado el vídeo, si es así, os agradeceríamos le diréis un like. Desde Living Playstation queremos agradeceros vuestra fidelidad e invitaros a que sigáis con nosotros toda la actualidad del mundo de los videojuegos, ya sea en nuestras redes sociales como nuestro canal de YouTube. A mí solo me queda más que despedirme y de nuevo daros las gracias por seguir ahí. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!